Atentos allí al aparato de partida, en su puesto 1200 metros. Se dio la partida en la segunda carrera del programa, problemas con Molly the Queen. Esta yegua queda a unos 7 cuerpos de la puntera y mi gemeliana queda en el penúltimo lugar, es Linda Ayer por segunda línea. Y ahora Lady Galadriel por la parte interior y se plantea lucha entre ambas yeguas Lady Galadriel y por la parte de afuera Linda Ayer. Está colocada en el tercero ahora, la número 7 la lleva Princesa Mía, ubicada a dos cuerpos y medio. Luego está corriendo Madeira que está ubicada aproximadamente a 6 cuerpos. En segundo pelotón trata de recuperarse Molly the Queen. Están quedando Wonder América en el penúltimo lugar y mi gemeliana en el último, bastante lejos, se escapa Lady Galadriel con bastante ventaja en la segunda carrera. Está sacando hasta 7, 8 cuerpos. El segundo muy peleado, Linda Ayer en la baranda por la parte de afuera Madeira que corre en el tercero. Está corriendo Princesa Mía en el cuarto y el resto muy pero muy lejos. Entran a la recta final y Lady Galadriel con enorme ventaja, entró Sol en la recta, la que se ve claramente ahora en el segundo lugar. Y primera en las apuestas es Madeira, está corre en el segundo puesto. Linda Ayer viene para el tercero y me gemeliana, atropella por dentro para el cuarto lugar. Pero Lady Galadriel les gana la carrera. La número 1 está yegua, ha sacado aproximadamente unos 13 cuerpos de ventaja, les ganó Lady Galadriel. En las apuestas, número 5, Madeira. El tercer lugar para Linda Ayer, el cuarto para Miss Emiliana, en el quinto Money the Queen. En el sexto lugar está arribando Princesa Mía y el último para la número 2, la yegua Wonder America. Bueno amigos, la expectativa.